Hola, mi nombre es Belén, tengo 26 años y soy argentina. Actualmente soy bailarina, soy bailarina bobo. Me encanta bailar, me encanta la danza, me encanta mucho el reggaetón. Me apasiona mucho viajar, me encantan las playas de México. Me encanta México, amo a los mexicanos, me encantan. Me gusta mucho conocer nuevos lugares, tener nuevas experiencias, conocer gente, hacer amigos, amistades. Me encantan los deportes de contacto. Me gusta lo que es el boxing, taekwondo, todo lo que sea artes marciales. Es muy fácil.